El amor, el amor, el amor Anu no dole, anu veda, yo te cuento el amor Ah, el amor, el amor, el amor Mala cariña, su padre, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, 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 el amor El amor, el amor El amor, el amor y 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